Algo solicitado por ahí de la familia Cancino se llama Centenario, con mucho gusto y complaciendo, con ser de la primo. Si eres pobre te mira la gente, que el rico te traza mi bien, un amigo se me dejó en la magia, por el temor ella no quiso ser, ahora tiene dinero de sol, por el gozar de la paz a la sangre. Todos me dicen en Centenario, la joya que se grita en su pecho, ahora todos me dicen en Centenario, sin recabar con su desprecio, no más porque te marco del año, y ya no dejes de cinco de pesos. Música Recibe el gobierno abacho, pero no dejes de trabajar, a los ángeles va a caer, pero no dejes de pasar con un liderazgo, en la silla de la terriba, y las hombres como de lugar. Música Al peligro que se acostumbró, Por eso no me da en la ciudad, en un coro de ese pan sea campeón, por el tiempo ha llegado a la cara, con los ángeles en San Francisco, Y también a todas las reglas de paz Para mí hace ganaderos Pero se desistirna valor Porque ahí va a encontrar un texto Nos eternos y delitos de amor Siempre hay amares más que un pecho Como el rey es otro del patrón